¿Es simular para lo que estamos haciendo genéticamente? Mira, yo hago deporte desde los seis años, ¿no? Yo vengo a un colegio, bueno, Champañá, mi colegio de toda la vida, e hice deporte. Yo jugaba fútbol, básquet, atletismo, boli por ahí intenté, pero, o sea, ya porque no me daban los tiempos, ¿no? Porque tenía dos manos y dos brazos, ¿no? Y parábamos en la calle también. Parada en la calle, ¿no? También yo vengo... Y creo que somos una generación más saludable. Claro, pero... Y entonces yo, en mi época, había... O sea, hacíamos... O sea, hoy hay más armas, pero no las usamos. Sí, como ves, ¿no? Hay más recursos. Hay más recursos. Cuando más hay, menos quieres. Pero no los usamos, ¿no? Y... Pero, bueno, aparecen nuevos deportes como el padel, que es una alternativa a otros deportes. Oye, ¿no te gusta el boli? ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gusta esto? Te puede gustar el padel. Y a los niños les puede gustar el padel. Es más, he visto en torneos a niños ya, o sea, ¿no? Que juegan al padel. En España la están rompiendo. Y pasa una cosa a nivel mundial del padel. Los hombres, los que están en nivel top de hombres, sí tienen una edad promedio. Pero las mujeres... Hay unas chicas que al Instituto de Mar de Plata que tienen 15, 16 años, que llegaron a las semifinales y finales. O sea, en mujeres del padel lo están practicando más joven en el extranjero. Y las mejores jugadoras del mundo, en mujeres hay chicas que tienen 15, 16 años. En hombres todavía no ves eso.